Trumao Trumao Localidad situada en el límite sur de la región, junto al humedal que lleva el mismo nombre, en la cuenca hidrográfica del río Bueno, entre las comunas de la Unión, región de los ríos, y San Pablo, región de los lagos. Del Mapudungún, Trumac, con el nombre de Trumao, se designa por lo general a la tierra negra, liviana, producto de ceniza volcánica y del detritus vegetal. Se encuentra en los ñadis, o tierras pantanosas, y aumenta de espesor al acercarse a la cordillera de los Andes, donde se acumulan en forma de capas. Música Música ¡Gracias!